Luzo de la voz hasta por tres minutos para exponer la idoneidad por la cual usted considera debería de ocupar este cargo. Adelante. Muchas gracias, con su venia, Presidenta. Buenos días, diputadas, diputados, personal que nos acompañan en este recinto y a través de los medios de comunicación. Soy la persona idónea porque cuento con la capacidad, el conocimiento, la experiencia en la materia. Soy la única candidata con un doctorado. He sido juzgadora con perspectiva de género y mis resoluciones han sido confirmadas en su momento. Como docente, he impulsado la cultura de la transparencia y protección de datos personales. En mi paso como abogada general de la Universidad de Quintana Roo, tuve bajo mi cargo la unidad de transparencia, misma que dio paso posteriormente bajo la rectoría. Como servidora pública, sé del cumplimiento de la información y como persona de la sociedad civil, he realizado requerimientos de ella. Cuento con más de 35 años de servicio como servidora pública. Perdón. Es por ello que cumplo con los requisitos. Soy además honesta, responsable y en mi calidad de mujer, al estarme eligiendo, se daría cumplimiento a la paridad sustantiva, ya que en la ocasión anterior, especialmente fue electo un hombre. Quiero enfatizar que guardo los principios de máxima publicidad, independencia, accesibilidad, certeza, imparcialidad, objetividad, eficacia, transparencia y profesionalismo. Los valores de la ética, la probidad y la transparencia, base para crear instituciones eficaces y eficientes, porque yo sí sé guardar la suplencia de cualquier deficiencia en el ejercicio del derecho de acceso a la información, tal cual lo dispone la ley, en la protección de los datos personales. Asimismo, haré uso de la verificación de la información clasificada como reservada, objeto de los recursos de revisión, a fin de determinar su procedencia o no. Por ello, en cumplimiento de las resoluciones de recursos de revisión, daré vista a los órganos internos de control para que los servidores públicos que hayan hecho omisiones o acciones de carácter dolosa sean sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en sus artículos 7 y 49. Soy además idónea al cargo porque la sociedad va a ser realmente respaldada en el acceso a la información. Daré una puntual revisión a la protección de los datos personales en posesión de particulares y no permitiré, como lo fue en el pasado, que se escondan bajo la reserva. Para ello, haré uso de las facultades que confiere la Constitución y emitiré recomendaciones a los sujetos obligados en materia de diseño, implementación y evaluación de acciones de apertura de información. Asimismo, de acuerdo a la dinámica social, motivaré la orientación de las políticas internas para que el Instituto se transforme en un instituto mucho más dinámico y al alcance de todos, poniendo a su servicio mis conocimientos y sobre todo mi experiencia. Yo no guardo compadrasco ni conflicto de intereses con quienes integran el Pleno del IDAICRO. Por ello, mi trabajo, como lo ha sido durante toda mi trayectoria, se basará en la honestidad y rendimiento de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Compañeros, diputados, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, diputado Gasta. Doctora, con el gusto de recibirla. A mí me gustaría recalcar lo que usted señaló al principio de su ponencia, que es la única postulante que tiene doctorado. Bueno, ¿en qué usted considera que beneficiaría, a diferencia, o bueno, por este grado máximo de estudios, este nivel académico, beneficiaría al instituto el que usted sea nombrada comisionada? Le comentaba, no solamente es motivar las políticas públicas, sino las acciones al interior para que se dé cumplimiento a las resoluciones del propio instituto. ¿Aquí hay información de transparencia obligada en la ley? Sí, pero en las resoluciones que ha emitido el IDAICRO, hay información que ya debería considerarse como parte de la obligada y no han establecido una política pública que vaya a dar esa transparencia de esos mismos datos. De igual forma, en mi análisis crítico y con el conocimiento que me da los estudios, es verificar e implementar mecanismos como aquellos que a través de la INAI pudieran darse en concordancia con los datos que hoy por hoy deben subir los obligados. No hay un semáforo que nos diga qué obligados han subido su información. La verificación se hace de manera manual. Entonces, esto lleva muchísimo tiempo y para cuando se va a dar la recomendación, obviamente el obligado ya la subió. Habría que… son algunas de las políticas públicas. Adicionalmente, le voy a decir, me mantengo en la vanguardia de la información. El día 26 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio resolución a la controversia constitucional que impuso el INAI en dos asuntos. El PNAB, que es el padrón nacional de usuarios de telefonía, en donde se obligaba a proporcionar datos y biométricos para los usuarios de la telefonía que quisieran contratar. La Corte ya dijo que esos datos son sensibles y no deben darse. Confirmó entonces la postura del INAI. Esto fue el 26 de abril. El mismo 22 de abril, el INAI y los senadores impusieron una controversia constitucional con la Ley General de Tlaxcala en el archivo histórico. Esto porque decían que los archivos históricos no debían ser proporcionados, deberían ser conservados como reservados por su valor. Y porque al prestarse, pues se podrían extraer. Esto la Corte dijo no es verdad, porque tú puedes videograbar, fotocopiar, dar accesibilidad. Y una de las posiciones constitucionales obligadas en el artículo sexto es eso, la accesibilidad de la información, ponerla a la vista del solicitante. Entonces, la Corte resuelve que hay que dársela. Es cuanto. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Muchas gracias, doctora Sandra Molina, por su asistencia el día de hoy a esta convocatoria. Muchas gracias.